Vamos con un reportaje de Brian Matías. Lo que tengo aquí en mis manos son órdenes de compra, de diferentes artículos que se han adquirido en E-Salud, no en esta gestión. A esta gestión la hemos tocado bastante la semana pasada y la vamos a seguir tocando, por lo que está haciendo justamente el nuevo jefe de esta institución. Pero esto no es de ahora. Hay situaciones bastante extrañas durante la gestión de Fiorella Molinelli, a quien me hubiera encantado de entrevistar, sobre todo cuando salió, la sacaron y hizo unas denuncias muy fuertes, pero con nosotros, desgraciadamente, nunca quiso conversar. Lo cierto es que aquí hemos encontrado, miren usted, en plena pandemia, compras que ha hecho E-Salud en medio de una situación donde el tema sanitario colapsó y estamos hablando de una entidad que tiene que ver directamente con salud, E-Salud, nada menos, y que también ha golpeado los bolsillos de todos los que vivimos aquí en el Perú. Bueno, se dan el gusto de comprar dos muebles, cada uno por el monto de 8.000 soles, no, 9.000 soles. Dos muebles de 9.000 soles para un hospital, ¿por qué no compras más, mucho más barato? Te vas a Villasalvador, donde hay carpinteros maravillosos, gente que te puede hacer una oferta increíble y de paso ahorras y no le generas estos gastos a la entidad. No, pero eso no es todo. Tacho de basura con tapa de plástico, 45 soles cada uno. Y claro, con la cantidad de unidades que han comprado, siempre se hace una oferta. Con oferta 45 soles, ¿qué tacho de basura es? 150, 10 tachos de basura con tapa de plástico por 3.800 soles. Esto es increíble. Un expendidor para jabón, que según Janet Arias, parte del equipo de producción de este programa, los encontró en internet a 12 soles. Bueno, por 4 han pagado 640 soles, es decir, 160 soles por unidad. Y esto de aquí ya es de Ripley. De Ripley, 26.400 soles, 26.400 soles por una máquina eléctrica para preparar café, es decir, una cafetera. Un poco más moderna que la que quizás usted o yo podemos tener en casa, pero la más cara que también he buscado hoy en internet está, pero sí, la que ya es la top, 13.000 soles. ¿El doble y más? Bueno, resulta que hemos ido más allá y hemos averiguado que esta empresa proveedora no solamente la ha vendido de salud, sino también a otras instituciones estatales. Es una empresa cuya representante legal es una señora que fuimos a buscar y la hermana nos dijo que ella trabajaba como cocinera. El local donde funciona la empresa proveedora, que miren ustedes cómo vende, ¿eh? Según los vecinos, no es nada, es un depósito donde de vez en cuando alguien se acerca a sacar algún tipo de cosas. Pero no saben lo que ha encontrado Brian Matías, ¿eh? Lo que les estoy adelantando es solamente un áfice de lo que viene a continuación. Vamos con el reportaje. Adquisiciones que generan suspicacia, precios muy por encima del mercado, compras completamente innecesarias, más aún en el marco de una pandemia como la COVID-19 y una empresa proveedora muy, pero muy afortunada en ganar contratos con E-Salud. Muebles valorizados en casi 10 mil soles y una máquina de café, escuche bien, de más de 25 mil soles, son solo algunas de las compras, digamosles, sospechosas realizadas por E-Salud en los últimos meses. Mientras cientos de pacientes suplicaban por camas UCI, camillas en general, equipos de bioseguridad, entre otros requerimientos para salvar la vida de miles de peruanos, en E-Salud no tuvieron mejor idea que gastar 18 mil soles en estos sillones de descanso o como dice la orden de compra, de espera para personal del área administrativa. Es decir, mientras miles de doctores, enfermeras y otros especialistas no tenían siquiera un lugar para poder descansar tras turnos, en algunos casos de más de 24 horas, la Gerencia Central de Logística, en ese entonces a cargo de Iván Ayala Alfaro, compraba muebles de 9 mil soles cada uno. Pero el despilfarro de dinero es incluso más indignante de lo que cree. E-Salud gastó exactamente 26 mil 400 soles en una muy necesaria, indispensable y sin duda determinante para el trabajo moderna máquina eléctrica para preparar café. De todas las máquinas habidas y por haber, que sin exagerar se encuentran desde los 200 soles, en el Seguro Social de Salud eligieron un artefacto profesional de café que en el mercado está en promedio 13 mil soles, es decir, la mitad del monto pagado a la empresa proveedora Germa Day, una compañía que en los últimos dos años obtuvo contratos con E-Salud por 568 mil soles, es decir, más de medio millón por la venta de diversos bienes como cubrecamas, tachos de basura, expendedores de jabón, muebles, bolsas y literalmente de todo, como en botica. Fuimos a la dirección de la compañía proveedora ubicada en Atevitarte, que figura en la Sunat, pero grande, fue nuestra sorpresa al llegar al lugar. La dueña es Elsa Fernández Rodríguez. Elsa Fernández Rodríguez, no conocemos. ¿Pero la empresa funciona aquí? Germa Day. No, 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 no. Porque vende desde muebles. No, 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 no. No hay ni muebles, no, no, no. Tachos de basura. No, no, no. ¿Y qué se almacena aquí? Aquí lo que es solamente máquinas viejas que habían. Debido a que no encontramos a ningún representante en el domicilio fiscal de la empresa Germa Day, hemos decidido buscar a su gerenta general, la señora Elsa Marina Fernández Rodríguez, una próspera empresaria cuya compañía, según los documentos, ha tenido contratos millonarios con el Estado. Hemos llegado hasta esta dirección que figura en su ficha reniec, pero como lo pueden observar, es un inmueble que está completamente abandonado, a pesar de que esta mujer y su empresa han tenido contratos por más de medio millón de soles en los últimos dos años con E-Salud. Sus vecinos y hasta familiares también se mostraron sorprendidos cuando les comentamos que Elsa Fernández era la gerente general de una empresa proveedora del Estado. Informada de nuestra búsqueda, Fernández se comunicó con nosotros, dice que su empresa es proveedora de una infinidad de servicios si bienes con el Estado, y que efectivamente no cuenta ni con almacenes ni stock de productos. Además, confirmó que su compañía, que en solo dos años ha ganado más de medio millón de soles con E-Salud, solo cuenta con un trabajador. El sueño sin duda de cualquier compañía, tener ventas millonarias y solo pagarle a un empleado. No obstante, aseguró que el precio de la máquina de café de 26.400 soles es el correcto, debido a que se trata de un aparato profesional exclusivo para cafeterías y negocios afín, más no para una oficina o comedor. Es para un negocio que es vida en nuestra pastilla. También buscamos al gerente de la central de logística, Iván Ayala Alfaro, que estuvo a cargo de las compras, pero no lo encontramos. Queríamos conversar porque esta empresa ha contratado con el Estado y queríamos conversar con un empleado sobre este tema. ¿Ustedes sabían de eso de la empresa? No, no, no. No sabíamos. ¿Qué es? No, ¿qué es? ¿Empresa área, empresa, seguridad? ¿Era de cocina? ¿Cocina. Ah, en el área de cocina. Ajá, en la cocina, sí. Como la que hace los menús, cocina de la ché. Es salud ha mantenido el silencio, pero al ver nuestra promoción al aire se contactó con nosotros y a través de un comunicado indicaron que se están revisando las compras realizadas a la empresa Yermadei y que en la presente gestión de Marco Carguapoma no se ha realizado ninguna contratación indebida. Efectivamente, es necesario mencionar que estas compras aparentemente sobrevaloradas se dieron en la gestión de la expresidenta de salud, Fiorella Molinelli. Sin embargo, hay que advertir que todavía hay quienes se mantienen en esa institución del Estado gozando de verdaderos privilegios y gastando mucho, pero mucho dinero. La gerenta general que según su propia familia no sabían que trabajaba en una empresa, la recuerdan como cocinera, pero bien que la han llamado y le han dicho te está buscando, ¿no? La prensa, ha venido un periodista del programa de Juliana Oxford, así que llámalo porque Brian Matías dejó su celular para poder tener esa conversación que ha presentado en el reportaje donde la señora ha dicho sea de paso estaba más preocupada por la cafetera que por cualquier otra cosa. No entiendo, Salud es una cafetería, es una red de la cual dependen tantísimos hospitales de nuestro país. Pregunto, preocupadísimos por una cafetera de más de 26 mil nuevos soles, no, no estamos hablando de dinero que se haya ido para comprar material quirúrgico, para adquirir un tomógrafo, no, no, a esta empresa le han comprado sillones de 9 mil soles, cafeteras, ¿no? Han regalado la plata para adquirir tachos de basura, dispensador de jabón y ni siquiera han comparado definitivamente durante la gestión de Molinelli no cuánto es el precio en el mercado cuando se compra el por mayor porque esta empresa con un solo trabajador de verdad le brinda, miren ustedes, le brinda servicios al Seguro Social de Salud, al Servicio Nacional de Meteorología y Hidrología, al Seguro Social de Salud otra vez, al Instituto Nacional de Defensa Civil, a la Corte Superior de Justicia del Callao, o sea, mal no le va, mal no le va para no tener local, para no tener oficina, para no tener más que un solo trabajador y los pobres jubilados mendigando pensiones y la gente que ha enfermado, que no ha encontrado una cama en el Salud, que hace colas, colas, colas para una cita, para que los atiendan y si tienen programada una operación tiene que transcurrir dos, tres, cuatro, cinco meses y a veces se mueren en el camino mientras esperan ese día en que puedan ingresar a una sala de operaciones. Pero en el Salud se reventaron la plata como les da la gana, es increíble. Y ahora dicen que la nueva gestión, la de Cargopoma, sí, vamos a investigar para ver, o sea, siempre es a través de nosotros, ¿no?, que se ponen las pilas y hasta ahora no sacan a la nueva jefa de la dirección de comunicaciones que es una psicóloga, bachiller, que acaba de terminar la carrera y que tiene cero experiencia en el Estado. No, ella sigue ahí, ella sigue ahí, ya, que la prensa denuncie y después con el tiempo la gente se olvida. Contar en el Perú todo se olvida, ¿no? No, hay cosas que no, pónganse las pilas porque los tenemos bien chequeados, a los de antes, a los de ahora, estamos hablando de salud.